Pero salchicha, gordo, bachicha Toma solcito a la brisa del mar Tiene sombrero de marinero Y en vez de traje se puso cosado Una gaviota medio marmota Y cae con cara de preocupación Viene planeando, mira, buscando Y el desasuno para tu pichón Pronto aterriza porque divisa Un bicho gordo como un salchitón Dice que rico y abriendo el pico Venga el perrito como un camarón Perro salchicha con calma chicha Tiene helicóptero, quiere volar La pajarraca como el huamaca Entre las nubes y arriba del mar Así los lleva hasta la cueva Cuando el pichón se canso de esperar Ponen el plato liebre y volato Pasa que a todos nos puede pasar El pichón pilla con energía Dice mamá te ha fallado el radar El desasuno es muy perro Cuando los picos se ponen a ladrar Doña gaviota va a ir fiel borotas Pero saltito un mordico le da En la pelea, qué cosa fea Huelan las plumas de aquí para asar Doña gaviota, ojo en compota Pero salchicha con más de un chichón Así termina la tremolina Este hilo que servirá de elección El que se va a separar a la clase Quiere ir con piel y un viaje en avión Y sobre todo haga de moro Y no lo tome a la clase Por un camarón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!